Hola, soy Chefito Semi. Estoy con mi prima Camila. Hola, hoy vamos a decorar las galletas de Navidad. Aploramos masa. Cortamos con diferentes estilos. Hola. Hola, esto es Royal Eyes y yo le voy a poner verde. Hoy le voy a poner verde. Y voy a pintarlo de violeta. Alineamos primero. Puedo ser creativas. Puedo ser apagado. que la suerte. Primero estoy haciendo los bordes. Y después voy a pintar. ¡Tacarán! Me lo puse en la cajita de Navidad. Gracias por verme. ¡Dame un like!